Un total de 10 trabajadores de la construcción del Aeropuerto Internacional de Felipe Carrillo Puerto, quienes iban a bordo de una camioneta, resultaron con lesiones de consideración tras ser impactados por un segundo vehículo, que al parecer los chocó de frente. El hecho se registró el día de hoy, cerca de las 6 de la mañana, en la carretera federal 307 Felipe Carrillo Puerto hasta Tulum, pasando el entronque de Chumpón. En el lugar se observó a dos unidades que estaban impactadas de frente. De acuerdo con la información, las 10 personas se dirigían a bordo de una camioneta, al servicio de la obra. Sobre todo, querían llegar a su trabajo. Antes de poder hacer eso, un vehículo aveo color gris, que venía al parecer de frente zizagueando, invadió su carril y lo impactaron. Los obreros del aeropuerto provenientes del estado de Puebla erradicaron en la comunidad de Chumpón, terminaron con lesiones de consideración y fueron llevados de urgencia hasta los paramédicos por parte de la Cruz Roja, a bordo de dos diferentes ambulancias, mientras que el conductor de la segunda unidad perdió la vida al terminar prensado en el interior de la misma. Para Canal 10 se informó Juan Ojeda.